hola muy buenos días bienvenidos a otro vídeo más les saluda su amiga sandy ya andamos aquí ahí está la génesis viendo tele diles hola buenos días está viendo su tele ya está bien bañadita la baña hace ratito nos levantamos hoy un poquito tarde como a las 8 pero nada pasa ya son las 10 en punto estoy acá esté calentando el recalentado de ayer ayer hice caldito de res bien bien sabroso que quedó pero nada más comió génesis y yo todo el mundo estaba trabajando mi hija mi esposo mis hijos se van con el papá y pues ahí me quedó todo todo el caldito y les digo está bien sabroso y te ya lo estoy calentando ahorita se los muestro para poder desayunar agarrar fuerzas y empezar nuestro día acá tengo este el canasto de génesis de ropa sucia lo pongo aquí para que no se me olvide que tengo que lavarle ropa hoy es sábado sabadito feliz sábado o cualquier día que me estén viendo ahí y pues déjenme les muestro queremos aprovechar este día es un día con mucho viento muchísimo viento y queremos este el día de hoy aprovechar este los últimos días que nos quedan digo con el clima bonito porque ya se nos llegó pues aquí el frío empieza ya a ser frío y hace que unos 4 o 5 años por estas fechas a mediados de octubre nos cayó la primera nevada no queremos que nos vuelva a pasar este les digo vamos a pasar un tiempecito acá afuera alexis quiere cortar el zacate queremos también ya guardar la silla las mesas todo el tilichero que normalmente tenemos acá afuera en el patio en la casita que ven ahí en la esquina que es donde aguardamos las cositas y pues si vamos a pasar un tiempecito aquí afuera a ver si también nos alcanza el tiempo ya casi ya tarde prenderle fuego a aquellas leña que está allá los palitos aquellos que siempre digo que lo vamos a hacer y pues una cosa y otra y no lo hacemos para que no está esa montañota y de de palitos no sé si se alcanza a ver allá a lo lejos después andan ahí ratas y animales y eso por tener tantas cosas ahí déjenme les muestro el caldito que sabroso quedó le acabo de prender miren está tiene que hervir rete bien bien para que esté bien calientito le metí había mucha verdura el chamorro el col elote elote es miren bien sabroso me gusta muchísimo la verdura a génesis y a mí y pues ahí está que esté bien bien calientito pero estaba bien sabroso casi me me dio un retorcijo una noche me comí dos platitos bendito sea dios estaba bien bien sabroso les digo pues sí ahorita para comer agarrar fuerzas y empezar nuestro día ojalá me puedan acompañar el día de hoy y que les guste este vídeo me quedo ya les partí unos limones y ahí está su aguacatito Ahí está el platito de mi esposo, provechito mi amor, buenos días, te vas a torcer tu caldito, está la Genesis también, está esperando a que se le enfríe porque está caliente, cuidadito mami, gracias señor por la comida del día de hoy, bendice estos alimentos, bendice a toda persona en necesidad señor suple y que nos caiga de provechito, amén. Ahí está mi platito, le eché casi todo un aguacate, soy bien aguacatera, acá saqué la salsa esta, que mi esposo me la compre en el burrito, en la tienda mexicana, vamos a echarle, que agarre un poquito más de sabor, ¿quieres salsa amor? Sí, échale salsita, que agarre saborcito, mmm, salsita, le echaste limón, échale un limoncito, ay, la salpiqué, mmm, provechito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ojalá que les haya gustado. Se despide su amiga Sandy. Bendiciones y nos vemos muy pronto. Bye bye.